Hartos de la violencia vial, desinterés de las autoridades y nulo respeto de innumerables personas que se desplazan en vehículo automotor e incluso operadores de transporte público, usuarios de bicicleta, emprendieron una movilización pacífica en San Luis Potosí. El punto de reunión fue la avenida Venustiano Carranza y Uresti. Entre los presentes Natalia, Medellín, indicó que a través de colectivos se ha propuesto alternativas a funcionariado. Pero difícilmente se tiene eco. Tan solo esta semana se difundió un video en el que quedó captado como un conductor atropella a un ciclista en acceso norte, sin que se observara intento alguno de frenar. Bajo una bici hay una persona, una vida que en casa te espera. Por mi parte, por ejemplo, yo tengo una hija que me espera. Me indigna el poder no generar estructuras, ni leyes, ni normas para proteger a los ciclistas. Hizo énfasis en la necesidad de que el sector se visibilice. El transporte público, sí, es un caos para el ciclista. No nos ve, no hay capacitación para ellos. Entre las arterias en las que resulta más complicado desplazarse mencionó Himno Nacional, independientemente de que cuente con una ciclovía, seminario e industrias. A partir de la pandemia muchísima gente ya anda en bici, o sea, familias, niños, chavas. Yo he visto muchísima más gente en bicicleta. Entonces, creo que fue ahí como un punto de entrada para poder hacer más cabida en eso, pero aún así falta muchísima conciencia. Respecto a la intención de quitar las ciclovías en algunas arterias de la capital, señaló que sería dar un paso atrás. Es un retraso. Es un retraso. Si ya la gente estaba ocupando esos espacios, el decir ya no hay, pues realmente es como volver. Por su parte, Rubén Pacheco, quien asimismo se desplaza en la bicicleta, señaló que lo registrado en Acceso Norte no es el único caso. Incidentes similares se han dado en anillo periférico, incluso con un infante a bordo. Y pues en la mayoría de los casos las víctimas terminan en ataúdes, rara vez un ciclista atropellado sobrevive. Yo creo que todos debemos de ser empáticos, de valorar al otro que va en patineta, en patines, en una bicicleta, en el auto, en el transporte del camión. Comentó cómo la bicicleta realmente es el medio de transporte de muchas personas. También su herramienta de trabajo en diferentes rubros. Por ejemplo, al repartir comida o prestar servicios. Así como le pasó a esta persona, yo creo que todos estamos susceptibles de que nos pueda suceder eso. Entonces yo creo que es importante levantar la voz y sumarnos, no ser indiferentes. Reiteró que debe entenderse que la vía pública no es para unos cuantos y que la seguridad debe garantizarse. De forma generalizada. Creo que todos utilizamos el medio que tenemos a la mano. Ya sea porque tenemos una convicción ecológica, porque queremos ahorrar dinero, porque no tenemos dinero. Por la forma que sea, yo creo que es importante que nos respetemos entre todos. Al cabo, todos somos usuarios de la vía pública y todos tenemos el derecho a transitarla con seguridad. Con Imagenicio Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.